La década del 70 en Argentina marcó a sangre y fuego, una etapa en la que el terrorismo de Estado impuesto por las Fuerzas Armadas, que obedecían los designios del Plan Cóndor, habían dejado de reconocer a los partidos políticos. Así, la agrupación armada peronista Montoneros pasó a la clandestinidad. Calle Madero, que son los fondos de la residencia del general Perón, son esperados los dirigentes de los sectores juveniles. Far, Montoneros, JP, JTP, Trasbasamiento, JUP, UES y Encuadramiento. Conversamos ya con el señor Gulla. ¿El apoyo es incondicional? Sí, sí. ¿Inclusive el apoyo sería extensivo a Ruchi y a López Rega? Bueno, esos son temas que no sé, se van a hablar acá. ¿Podemos verte cuando termine la reunión? Sí, veremos. Hasta luego entonces, gracias. Donde se encuentran presentes los miembros de la Junta Militar, señores, Comandante General del Ejército, Teniente General Don Jorge Rafael Virela, Comandante General de la Armada, Almirante Don Emilio Eduardo Macera y Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Don Orlando Ramón Agosti. Una de las mujeres con mayor cercanía a la cúpula de Montoneros que realizaba tareas de inteligencia tenía el alias de Cali. Incluso algunos la recuerdan llevando un cufille en las reuniones de acercamiento con la resistencia palestina en Buenos Aires. Su nombre es Patricia Bullrich y te la presento en este carpetazo por Hispantv. Es que tenemos una mesa explosiva. En primer lugar, la ministra de Trabajo, la señora Patricia Bullrich. Adelante, ministra. Hola. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Mucho trabajo, sentate? ¿Sí, no? Sí, bastante. Qué bueno, haces todo, estás arreglando. Lo del fútbol, lo de aerolíneas, todo el tema, falta de trabajo, desocupación. Sí, sí, hay muchos problemas gremiales, muchos conflictos. Esta hija de una familia aristocrática argentina que se enriqueció durante la etapa del genocidio indígena conocida como la campaña al desierto, quedándose con las tierras de los pueblos originarios, en su mayoría, mapuches, y rematando esas extensiones para comprar propiedades en Buenos Aires, fue parte de la juventud peronista, conocida como la JP. Fue parte del menemismo, del frepaso, de la coalición cívica, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y actualmente es presidenta del partido Propuesta Republicana, conocida como el PRO. Argentina en una crisis muy fea, con un gobierno muy débil, que tuvimos nosotros que ayudarlo a votar el acuerdo con el Fondo Monetario, nosotros que somos oposición. En su zigzagueante vida política, Patricia Bullrich llegó a ser ministra de Trabajo del gobierno radical de Fernando de la Rúa, que generó una de las mayores tasas de desempleo de la historia argentina, huyendo en helicóptero desde la Casa Rosada, en un contexto de represión y crisis social que costó decenas de vidas. Señora Patricia Bullrich, juráis por Dios, por la patria y estos santos objetivos, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del ministro de Trabajo del Trabajo y Formación de Recursos Humanos, para que haya sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto le va a defender la Constitución de la Nación Argentina, y así los vicieres, los generaciones de la Nación Argentina. Patricia Bullrich también intentó ser jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compitiendo con Mauricio Macri, a quien acusó abiertamente. Si quieres ser mi verdad, es porque Boca me cambió la cabeza. Me di cuenta de lo que significa la vocación de servicio. Le voy a decir a Macri, que mire acá, compromiso para el cambio, Mauricio Macri, está sentado al lado de un señor, Juan Ferrari, integrante del gremio municipal, hombre de la campaña, procesado por el delito de administración fraudulenta, frente a él, frente a este señor Ferrari, Mauricio Macri, dijo que quería un Estado transparente, con carrera, con empleados dignos. Entonces, señores, esto es lo que no queremos. Está denunciado. Esto es información pública, que tendría que haber sabido un candidato serio para la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Patricia Bullrich fue nombrada Ministro de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri cuando éste fue presidente, asumiendo una postura represiva contra la protesta social. Las estadísticas criminales llegaron para quedarse, independientemente de los resultados que den. Y sabemos que el primer año va a ser difícil, porque tenemos que reconstruir estadísticas pase cero. Con esto vamos a poder, además, tomar decisiones estratégicas, que para un ministerio como el de Seguridad es realmente muy importante. Tal como era el odio ancestral de su propia familia contra los pueblos originarios, en una represión contra el pueblo mapuche, ordenada por Bullrich, la gendarmería mató al joven artesano Santiago Maldonado en la Patagonia. Muy seguro de que Santiago se lo llevó a gendarmería desde el LOF. Yo estuve ahí ese día, Santiago estuvo en mi casa el día 29, acá en Esquel. Hay muchas cosas que nosotros hemos dicho y no nos han escuchado. Pero esperamos ahora con este nuevo juez que está asumiendo que tome la rienda del caso como corresponde y espero que empiece a investigar como realmente tiene que ser, investigando a los gendarmes que estuvieron ahí, porque nosotros estamos muy seguros que Santiago Maldonado se lo llevaron ahí. Yo a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, estaba llamando por teléfono, avisando de que se habían llevado a uno. Yo no sabía todavía que era Santiago, porque me dijeron ahí, se llevaron a un compañero. Salí a hablar y hablé con mi familia, hablé con algunos periodistas de acá, les avisé que se habían llevado a uno. Y eso hicieron otros más que estaban junto conmigo ahí. O sea que nosotros siempre supimos que el gendarmería se lo llevó a Santiago de ahí. La respuesta del Gobierno Nacional no ha sido apropiada. Desde un principio y a través de las palabras de las ministras de Seguridad, ha sido de negar sistemáticamente lo que aquí sucedió. La entidad de desaparición forzada, precisamente negar esto, es parte de la figura de desaparición forzada. El Gobierno Nacional no ha estado a la altura de las circunstancias de ninguna manera. No hagan algunos de sus funcionarios obstaculizado, tergiversado, datos. Así que, bueno, esperemos que eso cambie. ¿De la APDH acompañan ustedes este reclamo por la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Ulrich? Nosotros nos hacemos eco del pedido de la familia puntual, del comunicado del día de ayer, donde piden la renuncia de la ministra de Seguridad. ¡No estamos todos! ¡Solta Santiago! 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 El caso del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado de un disparo por la espalda en la Patagonia. La represión en los alrededores del Congreso Argentino durante la votación de la reforma previsional y el caso Chocobar, son algunos ejemplos que muestran su perfil de gestión. Como ya sabe, todo este sistema racista y todo este estado opresor que tenemos, hace lo imposible justamente para que el mapuche no recupere el territorio y bueno, lo quieren exterminarnos. Y bueno, ¿y ahora qué ocurre esto? Bueno, el miércoles detuvieron a 10 personas, 5 de ellos eran niños que no superaron más de los 10 años y estaban, habían sido golpeados, habían sido torturados y estaban atados con sus manitas ahí con precintos. Y bueno, y ahora lo que pasó ayer, que asesinaron a Rafael Nahuel y bueno, nada, fue una cacería al pueblo mapuche. Esto es Televisión en Vivo y lo que ustedes están a punto de ver es una imagen algo fuerte. Es el momento en el cual cae víctima de tres balazos el joven Pablo Kukok que venía de participar en un robo a un turista norteamericano el viernes pasado en La Boca y que pocos minutos después murió víctima de los tres tiros policiales que le defectó, allí lo ven, Luis Chocobar. Esta es una imagen que acaba de publicar nuestro colega Fernando Soriano en el portal Infobae una imagen del domo de seguridad municipal insisto, una imagen que muestra el momento el momento preciso, el momento exacto en el cual este joven delincuente de 17 años que venía de participar del robo que tenía la cámara que le habían robado a este turista norteamericano en La Boca cae fulminado por esos tres tiros y lo que demuestra también el video es lo lejos que estaba de ser una amenaza para el policía que los efectuó que estaba de civil, así se lo ve Luis Chocobar a quien hoy recibió con honores el presidente Mauricio Macri. Nosotros como gobierno tenemos un primer objetivo que es cuidar a la gente creemos que es muy importante, hay 43 millones de ciudadanos en nuestro país que esperan que los cuidemos, que cada vez seamos un país más seguro con menos narcotráfico, con menos robos y cuidar a la gente también implica cuidar a los que nos cuidan En consecuencia, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra idea de que si un policía defiende a los ciudadanos había evidentes riesgos en esa situación una persona acuchillada a punto de la muerte Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer Como diputada fue una de las figuras más cercanas al fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman que recibía dinero desde Israel pero al mismo tiempo estaba encargado de la causa AMIA Ha habido un cambio radical ha habido una alianza con los terroristas El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina comprarle petróleo a Irán que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas que también se hablara de eso ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina que guste o no, insisto, legítima dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA entonces hay que borrar estas acusaciones Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman lo confirmo como fiscal a cargo de la investigación que la voy a llevar yo junto con el juzgado de instrucción 25 pero la investigación está en cabeza de mi fiscalía junto al doctor Bernardo Chirichela que es mi secretario bueno, con el paso de los días y el resultado que tengamos de la morgue, de la necropsia podremos determinar la causa fehaciente del fallecimiento no puedo aventurar en este momento ningún tipo de pronóstico, no sería prudente de mi parte ¿Puede confirmar que había un arma calibre 22 en el baño, en el piso? puedo confirmar que hubo un arma, que había un arma y hubo un arma calibre 22 puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego el fallecimiento no puedo confirmar mayores y ulteriores detalles que los voy a saber en los próximos días la morgue va a poder precisar la causa determinante la causa determinante del fallecimiento Intentamos, está presente la diputada Patricia Gagurri vamos a escucharlo ¿Te dijo que fue la persona que lo había traicionado? Un agente secreto ¿No dio nombre? No, él solamente él me dijo que solamente podía dar los nombres cuando nosotros estuviésemos en la reunión reservada del gobierno porque si no si no estaría violando la ley de inteligencia nacional así que no nos dio el nombre ¿Cuándo fue que lo que pasó esta data supuestamente este agente secreto? ¿En qué fecha le dijo? No, no me dijo la fecha eso está dentro de la causa está en las escuchas que tiene hoy el juez Lijo ¿Hay una escucha que corrobora este pase de información? Eso es lo que nos comunicó el fiscal Patricia, hasta ahora lo que la fiscal dice es que el arma estuvo casi apoyada en la cabeza del fiscal o sea, lo que está dando a entender es que todos los elementos hacen referencia a la posibilidad de un suicidio ¿Vos qué opinás de eso? Mire, la verdad es que aquí ha habido muchos opinadores inclusive la Presidenta de la Nación con teorías e hipótesis y como diputada de la Nación no voy a hacer ninguna hipótesis lo único que puedo decir es que hay una relación directa entre la causa presentada por el fiscal el día de miércoles lo que tenía que ir a declarar o a informar el día lunes en el Congreso y su muerte Creo que sale directamente de la CIA y el Mossad no tiene otra explicación ellos tienen que fabricar una novela este sí que es un relato inventado para disimular la muerte misma de Nisman que lo tienen como un baldón porque fíjese usted puede haber sido suicidio o homicidio yo en esto no pierdo tiempo porque si fue suicidio fue inducido que es una especie de asesinato y si fue asesinato alguien lo cometió ¿Quién tenía interés en que muera Nisman? La Presidenta anterior podrá haber tenido sus defectos yo en eso no me meto pero evidentemente sabía porque tonta no es que si moría Nisman perdía a ella de modo tal que es imposible que lo haya matado nadie relacionado con el gobierno anterior en cambio para la CIA y el Mossad es decir para la política oficial de Israel concretamente Nisman pasaba a ser un hombre muy molesto porque había llegado había avanzado muchísimo inducido por ello a través de este uso sabía demasiadas cosas tenía la cola sucia como se dice comúnmente depósitos secretos inconfesables en una cuenta en las Bahamas algunos excesos sexuales por no decir otra cosa es decir era una vida disipada típica de los hombres que han sido cooptados por un servicio de inteligencia que les tiran trampas permanentemente para tenerlos maniatados porque si a usted lo encuentran en bacanales sexuales si a usted le encuentran o le fabrican ellos mismos le hacen ellos mismos depósitos ilegales esto es una rienda con la cual lo atan a ellos de modo tal que este hombre ya les era inservible tenía mucha vida turbia doble vida tenía muchas cosas inconfesables y lo habían llevado a producir una denuncia como la del 14 de enero la famosa denuncia contra el presidente etcétera en donde la propia el propio diario de la nación había reconocido que era una denuncia que no tenía ningún asidero jurídico el asunto es que se confiaron en que Patricia Bullrich y Laura Alonso le iban a preparar un escenario artificial en el congreso sesión secreta de la comisión de relaciones exteriores de diputados para que Nisman sin oposición presente se luciera diciendo las mentiras que decía comúnmente los inventos porque más que mentiras eran fantasías el asunto se les empeoró cuando el kirchnerismo decide ir a la sesión exigir que sea pública como corresponde y contestarle y entonces ahí donde él les dice no tengo argumentos se lo dice a Patricia Bullrich no tengo más argumentos que lo que expuse en TN el lunes por televisión y esto era totalmente endebles yo creo que se vio frente al precipicio recurre a Estiuso para que le dé prueba y Estiuso no le conteste el teléfono y simultáneamente en esas 48 horas fatídicas Laura Alonso y Patricia Bullrich lo llaman 16 veces para que vaya al Senado es decir realmente lo pusieron al borde del precipicio ¿lo dejaron solo? lo dejaron solo le largaron la mano como se dice como un menudo le soltaron la mano se dice porque ya no le servía arreglátela solo no tenía remedio no tenía escapatoria para ningún lado como parte de su estrategia de represión Patricia Bullrich quien supo militar en la causa palestina tiene un marcado acercamiento con el régimen israelí donde recurrió para adiestramiento de sus tropas y compra de armamento que incluyeron la compra de cuatro lanchas equipadas con cañones y ametralladoras con precios muy por encima del mercado la empresa beneficiada es Codesur perteneciente al empresario Mario Montotto quien fue nexo de la ministra con las autoridades israelíes como presidente de la cámara de comercio argentina israelí y al mismo tiempo un ex montonero igual que ella esta esta gran tarea que hizo el equipo de la prefectura naval argentina viajando muchas veces a Israel logrando no comprar lo que venía la lancha gris sino generando estos entornos en los que estos yaldags o estos guardacostas inteligentes no se ven no se ven nos permiten que nosotros trabajemos de manera mucho más inteligente de la polémica se está denunciando sobreprecio en la compra de lancha por parte de la ministra de seguridad y otra polémica ¿por qué las tienen que comprar a Israel cuando la industria naviera de Argentina hoy han sacado un comunicado diciendo las podríamos haber construido a mucho menor valor en la república argentina van a estar esta noche los trabajadores de astilleros río santiago estas son las lanchas de la polémica cuatro lanchas compradas a 50 millones de dólares lanchas yaldag mk2 claro la ahora bueno con ese monto en Argentina se podrían construir 20 lanchas dicen desde la federación de la industria naval argentina la industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia de precio igual tecnología calidad y tiempo de entrega sostiene la federación de la industria naval argentina por primera vez aceptamos que una organización que atentó en la Argentina por más que nosotros tenemos un derecho individual que habla de personas en este caso fue una organización esta organización va a quedar como una organización de alguna manera condenada en la Argentina por sus acciones terroristas condenada en un sentido simbólico porque la condena solo lo puede hacer la justicia pero no va a poder tener ningún tipo de activos cualquier persona que tenga alguna ligazón o activos van a ser inmediatamente congelados cualquier pedido de congelamiento de activos que venga de cualquier parte del mundo se le van a congelar a cualquier miembro del Hezbollah sus activos y por supuesto todos van a tener prohibida su entrada al país mi religión yo soy musulmana mi ascendencia viene del Líbano mi abuela mi bisabuelo son investigados por la religión eso es lo que dice yo digo yo pienso eso señor son herencia de mi abuelo mi abuelo murió a los 82 años en el año 2008 y esas armas las tiene desde el año desde que hizo la conspicción que me imagino no sé en esa época si era a los 17 18 años ¿estaban en funcionamiento esas armas actualmente? señor las recibí como herencia y así como las recibí como herencia cuando falleció estaban guardadas en un cajón pero son armas que deberían tener por lo menos 90 años la verdad les soy sincero no estoy como para hacerle la cuenta pero son cuando mi abuelo tenía 18 años las recibí como herencia es más cuando vino la policía y estábamos yo estaba precintado mi hijo estaba esposado me preguntaron ¿tenés armas? les dije que sí porque yo no tengo ¿tenían entrenamiento militar? ¿hacían viajes al Medio Oriente? ¿hicieron viajes al Medio Oriente? viajes sí sí, sí hicieron viajes al Medio Oriente ¿ustedes tienen familia en Medio Oriente? en el Líbano tengo muchísima más familia que acá muchísima más familia que acá cuando viajaron a Irán también mi hijo menor viajó a Irán pero viajó para estudiar ¿y de dónde sale la información de que recibieron entrenamiento militar? es lo que no sabemos no sabemos de dónde acá en el expediente figura que hay una denuncia anónima entonces yo pregunto lo siguiente ¿cualquiera puede hacer una denuncia anónima y arruinarle la vida gratuitamente a dos personas? perdón le quiero preguntar por absolutamente ignorancia del tema hay un panfleto amarillo con verde que tiene algunas inscripciones ¿usted nos puede explicar eso? es el escudo de un partido político del Líbano donde según algunos países es terrorista y según otros países no ¿está relacionado con Hezbollah ese panfleto amarillo? ese panfleto amarillo es del partido que forma parte del gobierno del Líbano ¿es en el parlamento? están en el parlamento forman parte del ejecutivo pero al margen yo no estoy para defender a Hezbollah no me interesa lo que pasa con Hezbollah yo estoy para defender a mi hijo o sea que yo no puedo tener una inscripción de algo de que puedo decir está bien es un partido político y me tratan de terrorista ¿cuál es la situación? nosotros estamos convocando a esta conferencia de prensa ante lo que consideramos la inauguración oficial de la casa del musulmán en Argentina es decir los musulmanes estamos siendo considerados como individuos a ser casados emboscados detenidos allanados apresados sin motivación alguna sin real causa venimos a denunciar esto por la campaña de hostigamiento y persecución hacia el islam y a los musulmanes que tenemos en nuestro país todo comenzó el año pasado con la detención de nuestro compañero y hermano Yusuf Halil y se agravó muchísimo hace tres días con el allanamiento al domicilio y la posterior detención de dos de nuestros más puros buenos y brillantes jóvenes de la comunidad islámica shiita argentina Axel y Gamal Salomón con la excusa de que estaban buscando una ametralladora AK-47 en su domicilio cosa que por supuesto no hallaron porque estos chicos son total y absolutamente inocentes y ajenos a eso durante la etapa de pandemia Patricia Bullrich fue una gran lobista de la industria farmacéutica corporativa diciendo que incluso podrían haber entregado las Malvinas a la empresa Pfizer Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo que es una es algo razonable no pidió ni los hielos continentales ni la bueno no sé las Islas Malvinas se las pudimos haber dado en la actualidad Patricia Bullrich no oculta sus aspiraciones presidenciales y al mismo tiempo propone la militarización de la seguridad urbana Yo sabía, yo sabía, yo sabía